Hola y bienvenidos sean a este nuevo video y en esta ocasión voy a dibujar un diseño propio del Chapolin Colorado como ya saben en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilice para hacer este dibujo espero que les guste así que empecemos Gracias por ver el video 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 Bueno eso es todo, espero que te haya gustado Deja tus comentarios, suscríbete si no lo has hecho Muchas gracias por ver este video y pues nos vemos en el siguiente Bye